Rrrrrrrrrrr rico Arripapai, arripapai Clay de bufos con tenis de pla Bus, bus, bus Que todo el mundo suba al bus Bus, bus ¿Qué qué? Bus, bus, bus Que todo el mundo suba al bus Bus, bus ¿Por qué? No hay taxi No hay Uber No hay moto ¿Y ahora qué vamos a hacer? No hay taxi No hay Uber No hay moto Diga qué vamos a hacer Bus, bus Bus, bus, que todo el mundo suba al bus. Bus, bus, que qué? Bus, 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 que todo el mundo suba al bus. Bus, bus, para, coger, llevar, que conmigo se viene, que conmigo ella se va. Que qué? Para, coger, llevar, que todo el mundo se trepe, que lo vamos a llevar. A la casa de al frente, la rumba se prende, a toqueño y bucana, pa' toda mi gente. A la casa de al frente, la rumba se prende, a toqueño y bucana, pa' toda mi gente. Bus, bus, que todo el mundo suba al bus. Bus, bus, que qué? Bus, 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 que todo el mundo suba al bus. Bus, bus, y préndelo, rosa cachón, y báilalo, rosa cachón. Y préndelo, rosa cachón, y báilalo, rosa cachón. Que se prenda, que se prenda, que se prenda la rumba, que se prenda, que se prenda, que se prenda, que se prenda, que se prenda la fiesta, que se prenda. Con mujeres bonitas, con buenas colitas Con mujeres hermosas, con unas tetotas Hay mujeres flaquitas, con malditas chiquititas Hay mujeres grandotas, que parecen garotas Con mujeres bonitas, con buenas colitas Con mujeres hermosas, con unas tetotas Hay mujeres flaquitas, con malditas chiquititas Hay mujeres grandotas, que parecen garotas Vamos a rumbear, hasta que amanezca Regan la botella, pa' que el mar y se prenda Sirva, trone, goce coqueta Sirva, dones, goza, copeta Y préndelo, goza, gachón Y báilalo, goza, gachón Y préndelo, goza, gachón Y báilalo, goza, gachón Que se prenda, que se prenda Que se prenda la rumba, que se prenda Que se prenda, que se prenda Que se prenda la fiesta, que se prenda Ay, qué rico, qué rico, qué rico Y ya tú sabes cómo baja Dennis de Plaker King Clyde de Bufos Metiéndole el chocolate a esto, papá DJ Scam Dennis de Plaker Dile, cómo suena como baila Salsa choque Vale, en Ecuador Clyde de Bufos